Hoy nos place informarle que estaremos erradicando el proyecto del off-duty que implica que nuestros policías van a tener un mecanismo para poder cobrar horas extras trabajando con otros sectores, sectores privados, organizaciones sin fines de lucro, comercios, etc. que lo puedan hacer de manera organizada, estructurada, que lo puedan hacer con el uniforme y que puedan tener las protecciones que así tienen cuando están en el uniformado dentro de la policía. Esto es una gran oportunidad en varias vertientes. En primer lugar, nos permite tener un Puerto Rico más seguro, asegurándonos que cada establecimiento que tenga un policía uniformado pueda ofrecer una mejor protección. Y en segundo lugar, nos permite darle una avenida a nuestros hombres y mujeres en uniformada para que puedan tener acceso a más recursos. Entiéndanse que cogen un part-time, entonces pueden cobrar de tal forma y se puede hacer de una manera estructurada donde los policías o se registran o los comercios trabajan directamente con la policía para que se pueda efectuar.